La Guardia Civil ha incautado casi 900 kilos de hachís que iban a ser introducidos en territorio nacional en embarcaciones de recreo. En total se ha detenido a siete integrantes de la organización dedicados a introducir la droga procedente de Marruecos a través de las costas de Almería. La Guardia Civil ha intervenido tres vehículos y dos embarcaciones utilizadas para el transporte de los alijos. Los narcotraficantes fijaban un punto en el que soltar los fardos o realizaban un intercambio en alta mar aprovechando la afluencia de barcos de recreo en verano.